hola y bienvenidos a los juguetes de mari yo soy diego no soy mari y hoy les voy a hacer otro increíble unboxing acá del segundo wave de dragon ball evolve estos personajes están bien chéveres les voy a decir la verdad voy a ser sincero estos los encontré en walmart hace mucho tiempo en uno de los walmart de aquí de omaha y dije voy a esperar lo voy a guardar pero después que vi que el el unboxing que le hice al primer wave tuvo varios views que dije no yo creo que si la gente si le gusta dragon ball entonces decidí abrirlos y vamos a empezar con este increíble unboxing vamos a empezar con este con este freezer que se ve bien chévere esto creo que no lo necesito eso se ve bien chévere el freezer gold golden freezer gold freezer como le dicen golden freezer si está bien maíz cuando lo compré los encontré a los tres ahí en un random place pero bueno empecemos 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 más igual a ver bueno este como lo dije en el vídeo anterior esta versión y balls son un poquito más pequeños se podría decir un poco más frágiles creo pero igual están chéveres con cuidado porque estas cosas si las mueves tú sabes así sean originales se pueden romper y no ahí está frisa gold golden freezer tremendo personaje esta esta saga de cuando cuando lo reviven a freezer la vi hace poco si visitaba estaba chévere está bien interesante a ver ahí lo tenemos a freezer super cool vamos a dejar ahí quédate y ahora vamos a hacer a jiren jiren así se pronuncia creo ojalá quédate y este personaje todavía no he llegado en la serie todavía no he visto como aparece creo que aparece en el torneo de las artes a ver no me les ponen mucho pero se ve cool se ve chévere y bueno empecemos este personaje es más bulky como broly en el en el primer way y ahí está mire él como el hecho fortachón se ve bien se mueve bien las articulaciones me hace recordar a otro personaje no sé qué película de splice creo pero con cola le falta la cola no miren si está cool si está cool si me gusta me gusta me gusta a ver acá a freezer creo que no le moví mucho las extremidades porque me da miedo romperlo no si la cabeza no le voy a mover mucho pero no si si se mueve se ve bien bien pequeño bien chiquito no no sé a ver la cola la cola si está está nice no sé por qué tiene el pelo así medio gray, medio silver, plateado, no estoy seguro, todavía no he llegado a esa parte del show, pero es Goku y como sea se va a ver bien. Entonces vamos a ver qué tal está. Como les había dicho antes, las articulaciones no me gustaban mucho cómo estaban las manos del Goku anterior. Más que todo porque las tenía para hacer el Kamehameha en esa posición, pero en este está haciendo puños o se puede hacer más. Y bueno acá lo tenemos al gran Goku. Es silver, plateado. Acá por la luz se ve medio rose, pero no, no lo es. Y ahí está. Definitivamente me gusta más este que el del First Wave. Así. Aparte por el pelo. No, pero no, sí. Sí se mueve bien. Ahí, a ver. Ahí lo tenemos. A Goku. A ver. No, no, sí. Para que no me puedo quejar. Está bien chévere este New Wave. Sí, esta versión, el Wave 2, de estos personajes de Dragon Ball Evolved, están bien chéveres. Totalmente recomendado para todos los coleccionistas que están ahí. Y ojalá que ya muy pronto pueda ver las temporadas donde están estos personajes y por qué Goku tiene el pelo así y todo eso. Bueno, pero gracias por ver este video. Espero que le den su like, que me den sus comentarios, que se suscriban. Y bueno, recuerden, estos son los juguetes de Mari. Yo soy Diego, no soy Mari. Hasta la próxima.